El cronograma de reparaciones sin molienda de la actual campaña no concibió la trituración de la gramínea por este central. La ineficiencia industrial del Ecuador y la espera del cirio redondo por la bioeléctrica impuso un cambio de perspectivas para no enfrentar el corte a la primavera. El compromiso de los trabajadores de 1 de enero, tirar para adelante, colectivo hay, y las dificultades como en todo el país tenemos, pero con eso vamos a tirar para adelante. El inicio de la zafra en el ingenio 1 de enero no está exento de tropiezos en el área de fabricación y generación. Dificultades que se resuelven en la marcha, pero sin desatender la eficiencia industrial con el objetivo de extraer todo el jugo a la materia prima, que aún es muy escasa en Ciego de Ávila. Estamos corriendo detalles que salen normales en estos primeros días de zafra, pero se pueden corregir sin dificultades. ¿Cuál es el compromiso de esta zafra? Bueno, el compromiso es hacer más de 10.000 toneladas acá en este sentido. Se ha trabajado, se ha trabajado en el tema de eficiencia industrial, todo el tema de partículas ferromagnéticas, o sea, eficiencia en general de la industria se ha trabajado fuerte. La provincia tiene el compromiso de producir más de 34.000 toneladas de azúcar, por lo cual se perfilan cada detalle es para conseguir la explotación de todas las capacidades instaladas como lo demanda la economía nacional. Osvaldo Sánchez Naranjo, Portal Noticias.